Como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos el Proyecto Adam? Adam, Ryan Reynolds, está buscando al amor de su vida, Laura, Zoe Saldaña. Perdida en el espacio-tiempo, cuando debido a un accidente, acaba volviendo de su año 2055 al 2022. Reencontrándose con su casa, su madre y su yo de 12 años. El Proyecto Adam la iba a producir Paramount con Tom Cruise como protagonista. Dirige Sean Levy, cineasta nacido en Montreal, Quebec, Canadá en 1968. El mismo año de películas como 2001, Un Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick o Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. De La Semilla del Diablo, de Roman Polanski o El Planeta de los Sinios, de Franklin J. Schaffner. De La Noche de los Muertos Vivientes, de George R. Romero o Chitty Chitty Bam Bam, de Kenneth Hughes. En Netflix, Sean Levy dirigió episodios para series como Unbreakable, Kimmy Smith o Stranger Things. Y fuera de Netflix, ha hecho películas como Free Guy o Noche en el Museo. Y además ha sido anunciado para Deep Pool 3. Además en Netflix como productor hizo también las series Sombra y Hueso, Dash y Lily y Esta Mierda Me Supera. Y las películas Hay Alguien en Tu Casa, De Amor y Monstruos y Kodakron. La dirección del proyecto Adam es sencilla. Funciona especialmente bien cuando acompaña a los personajes, cuando utiliza la cámara en mano. Cuando está fija en ocasiones utiliza demasiados planos. No es molesto pero no brilla tanto. Y tiene más destellos como ese plano en el que Ryan Reynolds ve por primera vez a su madre. Sean Levy es un cineasta que da libertad a la historia para que se descubra ella misma. E impulsa los momentos más potentes de la trama a través de imágenes visualmente fuertes. Ya sea a través de primeros planos, en los momentos emocionantes o por la manera en que rueda la acción. Una acción fantástica en el proyecto Adam. El director nos introduce en ella para que la sintamos. Incluso tengamos que esquivar los golpes o los disparos. Ahí entran también los efectos visuales, los efectos especiales, sobresalientes. Fijaos, sin ir más adelante en la narración, en la batalla que Adam y Laura tienen en 2022. Cuando se encuentran por primera vez. Me pareció extraordinaria. Sin ser un director de marcada personalidad, ni falta que le hace. Sean Levy siempre saca lo mejor de sus guiones. Aunque en ocasiones estos no sean todo lo buenos que deberían. Lo cual no es lo que ocurre en el proyecto Adam porque su guión también me pareció fantástico. Un guión que escriben. Jonathan Tropper, creador de series como Banshee y Warrior. T.S. Nauling, guionista de la saga El Corredor de Laberinto y Pacific Rim Insurrección. Y la pareja de escritores Jennifer Flackett y Mark Levin. Creadores de la serie Big Mouth. El proyecto Adam es su primera película desde la década pasada. Cuando hicieron Viaje al Centro de la Tierra, La Isla de Nîmes, Pequeño Manhattan y Wimbledon. El amor está en juego. Un guión fantástico en sus diálogos, en especial las conversaciones que tienen los Adam. Cuya relación es maravillosa. Y contiene mucha emoción en su interior como cada una de las relaciones. En esta historia también de relaciones. De Adam con su madre y cómo paga su dolor con ella. De Adam con su padre y el odio y resentimiento que tiene hacia él. De Adam con Laura y el amor que siente por ella. Todas estas relaciones aportan mucho corazón. Un gran corazón a la aventura, a la acción, la diversión, la ciencia ficción. Un guión fantástico en su combinación de géneros. Alimentados todos por el drama, pero todos ellos presentes y fuertes en la narrativa. El proyecto Adam es una historia divertida, interesante y emocionante. Un guión que también bebe de películas como Star Wars o Regreso al Futuro. En él se menciona también Terminator. Pero todas ellas solo aparecen para aportar pequeñas pinceladas. Y esto no tiene nada que ver con el guión, pero el uso de la banda sonora me hizo recordar a Guardianes de la Galaxia. Give Me Some Loving de Spencer Davis Group, bien la podría haber usado James Gunn. Me gustó también el desarrollo de los Adam, como aprenden a que el odio no les ayuda a calmar su dolor. También el ritmo rápido que tiene la historia, que lejos de ciertos momentos de dramatismo que funcionan realmente bien, corre a toda velocidad. Y vuelvo a los diálogos para recordar una frase que tiene mucho poder en la película. Cuando Adam le dice al joven Adam, pasé 30 años intentando alejarme de ti. Un guión fantástico representado por actuaciones maravillosas. Adam es Ryan Reynolds y esta es su tercera película en Netflix. Después de 6 en la sombra y Alerta Roja. Y el Adam de 12 años es Walker Scoble, sorprendentemente esta es su primera película. ¿Qué decir de Ryan Reynolds, uno de los mejores de la actualidad y desde hace muchos años? Que una vez más está tremendo. Y es que además Adam es ideal para él, un héroe de acción carismático, sarcástico, rebelde. Ryan Reynolds nació para este modelo de personajes. Y qué decir también de secundarios como Zoe Saldaña, como Laura, Mar Rúfalo como Luis, Jennifer Garner como Ellie o Catherine Keener como Maya. Cuando cada uno de ellos aparece en pantalla, sea cual sea la película, sabes que vas a disfrutar con sus actuaciones. Y entre todos ellos, Walker Scoble me parece brutal. Como Ryan Reynolds también tiene un talento natural para la comedia que no se puede enseñar. Y también me encantó, aunque aparece solo unos minutos, Braxton Birken como rey. El abusón del Adam de 12 años. Me parece también fantástico. He dicho muchas veces la palabra fantástica, pero es que así es el proyecto Adam. Y para terminar, quiero comentaros algunas curiosidades de esta película. Jennifer Garner y Mar Rúfalo habían sido pareja en el cine antes, en la película El sueño de mi vida. Los dos además, como Ryan Reynolds y Zoe Saldaña, han dado vida a personajes de Marvel. Bruce Banner Hulk, Electra, Deadpool y Gamora. En la película hay referencias, tanto a Deadpool como a Hulk. Y además, el joven Adam menciona el aterrizaje del superhéroe. De lo cual Deadpool se burla en su primera película. Y encontramos también una referencia al multiverso. Zoe Saldaña da vida, aunque es un detalle menor, a una especialista en lingüística. Lo cual tiene cierta similitud a Uhura, su personaje en Star Trek. También Mar Rúfalo había trabajado antes con Catherine Keener, en las películas Donde viven los monstruos y Begin Again. Y con Zoe Saldaña, en Vengadores Infinity War, Vengadores Endgame y Polar Beer. Y también Ryan Reynolds había trabajado con Catherine Keener en la animada The Croods. Y para terminar, el perro de Adam es en realidad el perro de Jennifer Garner, Birdie. ¿Qué más puedo decir? El Proyecto Adam es una película que me ha encantado. Una película fantástica.